Bueno, un poco ayer hablamos de lo que decían en Bendita, es el lugar donde también dentro de otros, ¿no? Tamara Petinato trabajaba, trabaja supongo, la fuerte versión de Beto Cacela donde el viral video de Tamara Petinato era mostrado en su programa, en Bendita TV, y él dice, lo filtra la mismísima Fabiola Yañez. Tras la ausencia de la panelista en Bendita TV, el conductor sacó sus propias conclusiones sobre lo sucedido. Y tenemos cómo tocaron el tema el día de hoy, ¿eh? Beto Cacela se refirió al video difundido entre Tamara Petinato y Alberto Fernández en la Casa Rosada y brindó una fuerte versión de los hechos. Aprovechando la ausencia de la panelista en Bendita, el conductor dijo, Yo creo que Tamara tiene que explicar esto acá, en la puerta, en algún programa, en algún lado, o con alguna periodista amiga, y que elija ella el lugar donde lo quiera contar. Puede decir, yo la verdad es que si lo voté, como mucha gente, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal. Me parece, creo yo, porque no puedo evaluar estas cosas, que no se va a terminar su carrera en los medios por este video. Si es que es lo único que hay, claro, por ahí aparecen otras cosas peores, pero es lo que me parece a mí. Yo no hablé con ella, no le quería poner ningún tipo de presión para que me hable o para que me cuente algo, pero bueno, él dice que no cree que por lo que está pasando ahora ella tendría que terminar su carrera en los medios. Aparentemente, dice Beto Cacela, me cuentan que el video lo filtra la mismísima Fabiola porque estaba, dicen, enferma de celos con este chichoneo. Lo que hablábamos ayer es que el mismísimo Alberto, se comentaba, ¿no?, que llegó a tener una obsesión con Tamara, hasta la iba a buscar a la puerta de su propia casa, a Tamara Petinato. Esto de querer estar con ella y de citarla en la Casa Rosada y de llevarla al despacho siguió escalando hasta el punto de que, no te digo que de que la perseguía, pero que la iba a buscar más intensamente. Así que esto por un lado, este es el descargo de Beto Cacela y vamos a escuchar la palabra de Beto ahora en Bendita sobre el tema de Tamara Petinato y Alberto Fernández. Escuchamos. Bueno, toda la locura de la red, pero veo que la tele en general, sí, por supuesto, se enmarcan todos en la idea de que al que se votó, la representación es el tipo al que votaron. Obviamente que en la pandemia todos eran responsables de los que aparecían en la fotito porque sabían, no podían salir. Pero post-pandemia y fuera de esa causa, que según dice la doctora, lo sobreseyeron o a casi todos lo sobreseyeron, ya esto es una cuestión de, bueno, algunos decían, ¿qué estómago para comerte ese tipo? Ya es una cuestión de gusto. Que la verdad que también, es lo que te digo, ahora estoy pensando, sin especular a nivel, digo, de tal nivel personal, pero yo digo, no sé cuánto hace que está, con la pareja que está, pero posiblemente estaba en pareja, yo no sé si estaría su pareja ahí esa noche, creo que no, o era una tarde eso. Era una tarde. Pero capaz que hasta la pareja sabía que iba ahí. Sí. Lo estoy ahora elucurando, ¿eh? Él iba, él iba, estas cosas que nos han mostrado mil veces, él iba un programa. Este, una periodista, porque por ahí también tiene su cosita, que el presidente te conteste los mensajes, porque sobre todo porque vas a acceder a información de buena fuente, no porque te quieras acostar. Pero bueno, te estoy viendo, ¿qué me harías? La respuesta del tipo. Una vagina acá. Sí, sí, estaba con el cuerpo. Pensando con el miembro. Y llamaba a algunos programas de radio y de televisión, donde había conductoras, conductores, llamaba por teléfono, pedía música, pedía temas, digo, ¿cuándo pensaba en el país? Esto es, esta persona es la que administró el país cuatro años. Posiblemente terminamos tan mal por un montón de otras cosas, no solo por este aspecto personal de este hombre. Pero esta cosa, como dice Ani, vos tenés que estar pensando en el país las 24 horas. Ahora, los quilombos de Alberto no embellecen el gobierno de Milley. Ese es otro tema y otro día hablábamos. Ah, es otro día. Si le conviene, que se hable de esto. Bueno, sí, 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 pero bueno. Que para un político que alguien te diga, no te va a votar más, ni reacciona. Usted es capaz que no hay en ese lugar. No, 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 no. Dentro del contexto de esa charla te parece interesante. Para un político sí. Pero, ¿especámoslo? ¿Sí? Están los dos borrachos. No sabés si le estás en serio. Están los dos borrachos. ¿Y a la boludez qué? Están los dos borrachos. ¿Qué es la boludez? ¿Qué es la boludez? A mí lo que me parece grave. Están hablando de una canción. Sí. No te voy, no voy a votarte más. Uuuh. Sí. No, votame, votame. Están los dos tomando. No se sabe si hablan en serio. Para un político, Beto, que le digan eso. La necesidad de él que no digan cosas lindas. Bueno, es el presidente, el presidente. No, bueno, y es una situación de chichoneo en la que también incluso hay una cosa como de busqueteo de las dos partes. No me parece que sea determinante. Perdón, pero yo me pregunto, ¿qué pasó por la cabeza de Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina, para filmar, es para hacer... Yo te digo qué pasó. ¿Qué pasa? ¿A quién le quería mostrar? ¡El miembro masculino! Quieren rajate acá, cruzada. Piensan con el miembro. Son tipos que piensan... Ahora lo podemos ver claramente. Sí, y con la impunidad también, porque ya se había hablado de esto. Eso, más impunidad da esto. Porque cuando salió la foto de Olivos, que fue un desastre, y fue creo que el inicio del fin del gobierno de Alberto Fernández, también el debate era, es tarado, ¿cómo se saca una foto? Incluso, además de la indignación por haberse juntado, era, y encima se saca una foto, y ahora es lo mismo. Ya dura. Gracias. 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 Gracias.